Mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Somelier. Salí a recorrer la ciudad de Buenos Aires y sus terrazas para que probemos los mejores vinos y los mejores tragos. Te invito a que me acompañes en esta recorrida y que disfrutemos de los mejores atardeceres de la ciudad de Buenos Aires. Hoy desde la bodega de Borbore te quiero hablar del cuerpo de los vinos. ¿Qué significa esta palabra? ¿De qué te están hablando cuando te dicen que un vino tiene cuerpo? Bueno, en general te van a estar hablando de vinos que son reserva o gran reserva. ¿Pero cómo te das cuenta si un vino tiene cuerpo? Te voy a contar una técnica súper sencilla. Si vos tomás una copa de agua y una copa de vino, vas a ver que al beber el agua, ese líquido pasa muy fácilmente por tu boca. Mientras que si agarrás un vino que tiene volumen, que tiene cuerpo, esa sensación que vas a tener en la boca va a ser un poco diferente. Vas a sentir como que el vino se detiene unos segundos y luego continúa. Es una sensación como que podés masticarlo, que tiene volumen, que tiene cremosidad. A veces buscamos vinos bebibles y frescos, por ejemplo, para estar en un lugar como este en un día de calor y a veces queremos acompañar ese plato especial de carne asada, con verduras asadas, con una salsa más densa, agridulce, como más complejo. Bueno, ahí un vino con volumen, que además tenga una buena capacidad tánica, va a ser la combinación ideal. Entonces, ya sabés que cuando te hablan de cuerpo, te están hablando de esa sensación en la boca que tiene que ver con la fluidez de un vino. Y acá, algunos ejemplos. Un Grafinia Glorious Selection Cavernes Aignón, un Andeluna Elevación, el Salentine Corte de Tintas, el Magna de Santa Julia o el Casa Buer Gran Reserva. Todos ejemplos de vinos donde vas a encontrar esta sensación en boca de peso, de volumen, de cremosidad, ideal para maridar con tus ganas de tomar un buen vino. Y si querés seguir aprendiendo del mundo de las bebidas, te espero en mi cuenta de Instagram, Sol Someliar.